Buenos días chicos, ¿qué tal estáis? Otro día más desde Francia, el último porque próximamente estoy entrando de nuevo a España o parte de lo que era España, no sé, la verdad que estoy confundido con las noticias. Trece años que no vuelvo a mi país, wow, trece años de vuelta al mundo. Se dice rápido, no me lo creo todavía, pero bueno. Uno de los países de los que te voy a hablar hoy, que es muy sorprendente para pedalear, es Cuba. Cuba es un país que a nadie le pasa desapercibido por la situación que vive. Cuba tiene dos caras, la verdad. Está la Cuba del turista y la Cuba de los locales. La Cuba del turista, yo te digo que te puedes gastar tanto dinero como viajando por Alemania. Ocurre lo siguiente, las autoridades cubanas, y esto lo sé porque me detuvieron una noche y me llevaron a la comisaría para explicármelo. Yo estaba durmiendo en una hamaca en la playa cerca de Guantánamo y eran así de la tarde todavía, pero bueno, la policía me llevó detenido al cuartel para explicarme que los turistas en Cuba tienen que dormir. O en hoteles o en casas particulares, que son unas casas que algunos cubanos tienen acondicionadas para turistas. Se identifican porque afuera hay un símbolo blanco con un ancla azul. Si el ancla es roja no vale, eso es alojamiento para cubanos. Esas casas particulares cuestan unos 20-25 dólares por noche, desayuno incluido, y el dinero va más o menos en un 80% para esa familia y un 20% para el Estado cubano. Claro, si yo tengo que pagar cada día 20-25 dólares por dormir, es un dineral, no puedo. Y bueno, trataba de dormir en mi hamaca porque no llevé la tienda de campaña a Cuba para ahorrar peso en el avión, o a veces invitado por cubanos, pero también esto es ilegal. Los cubanos que te invitan pueden, si algún vecino les denuncia, tener un problema. Intenté dormir también en iglesias, también me explicaron en comisaría que para eso mi visa tendría que ser no turística, sino una visa religiosa, que no tenía. En algunas iglesias, en cualquier caso, los curas hartos del régimen cubano me dejaban entrar, en otras no. Pero es difícil viajar por Cuba en bicicleta si no tienes o bien mucha suerte que te puedas esconder para dormir, o bien presupuesto. Parece mentira, pero es así. Para comer, no, con la moneda local, el peso cubano, puedes vivir con dos dólares al día, pero vamos, tranquilamente. Imagínate, los cubanos viven con 15 dólares al mes. Es un país donde la gente es lo mejor, lo mejor, desde luego, no cabe duda. La alegría del cubano, el buen corazón que tienen, es lo mejor del país. Y ocurre mucho, ¿no? Países con regímenes donde no hay una libertad reconocida de expresión, la gente es lo mejor. Me pasó también en otros países donde están todos pisados por el gobierno, pero el cubano lo resuelve con humor y con mucho ingenio. El ingenio cubano es conocido en el mundo entero y ese ingenio le ha salvado posiblemente de morir, sobre todo en la época del bloqueo, cuando en Cuba escaseaba de todo. Y tenían que comer, no te cuento lo que, porque me lo han contado y realmente pone los pelos de punta. Cuba es un gran país para pedalear, porque hay pocos coches, pero por otro lado, las carreteras no están en muy buen estado. Yo recorrí dos meses Cuba, fui de La Habana a Santiago y de Santiago a la otra punta, Pinar del Río. Y no, aunque estén asfaltadas, tiene mucho hueco, mucho bache y es un poco pesado para ir en bicicleta. Bien, el claunsejo que te quería dar hoy tiene que ver con el campamento. ¿Cómo montar el campamento? Bien, ahora mismo estoy acampado en Francia, cerca de la carretera, pero no me ven. Para llegar a este punto en el que uno sabe que puede dormir tranquilo, que no le van a venir a molestar de noche, a veces tienes que tardar una hora. Ahora, busca caminos secundarios a la hora del atardecer, cuando el campesino ya se ha retirado a casa y ya no está buscando el ganado ni trabajando en el campo. Escóndete de la ciudad, que no te vean llegar, parapétate o protege tu tienda detrás de árboles, que desde ningún punto seas visible. Y de esta manera, teniendo un lado cerrado, por lo menos, yo ya sé que solo pueden venir por un punto. Si alguien viene, solo viene por ese lugar. Y cuando acampes, ten a la vista siempre la bicicleta, de manera que por la noche abres un ojo, levantas la cabeza y ves que todo está en orden. La bicicleta incluso yo la cubro con el poncho por la noche. Por un lado, para que no, los reflectantes que tienen las ruedas y en las alforjas, para que no salten, si alguien viene con una luz, para que no reflejen la luz. Y por otro lado, porque cubriéndola así, pues la bici guarda la temperatura y no está toda mojada por la mañana con el rocío. Está mojado el poncho y eso es lo que estoy secando. Bueno chicos, la semana que viene, un nuevo vídeo desde España. ¡Chao!